Por ejemplo, la presidenta municipal no es del mismo partido del gobernador, o sea, sí, y ahí estaba y tenemos que actuar así. Por eso celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Es que a mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me impusieron los medios, yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo, soy presidente, que tengo una representación democrática. Slim entiende esto porque es institucional y otros también, otros empresarios. Sin embargo, hay quienes están dedicados a atacarnos esto que vemos del Reforma y los Claudios X. González, los expresidentes, Felipe Calderón, Fox menos, Peña no habla, pero hay otros que están y muchos detrás, esos que tiran la piedra y esconden la mano, porque la doctrina de todo este grupo reaccionario, siempre lo he dicho, es la hipocresía. ¡Gracias!